Gracias por seguir en sintonía. Les contamos ahora que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, estuvo de visita en Costa Rica como parte de una actividad de la Fundación para la Paz y la Democracia FUNPADEM, en la cual se celebró el trigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, que pusieron fin a la guerra en Centroamérica. Cero de Anticuatro Noticias conversó de forma exclusiva con el presidente de FUNPADEM, Carlos Rivera, y con el titular de la OEA sobre la importancia de estos acuerdos. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Es parte del pensamiento y la generación de ideas, de propuestas que regularmente hacemos en la Fundación como un centro de pensamiento, dado que los Acuerdos de Paz son importantes para la historia de Centroamérica y marcan un hito de lo que significa dialogar en lugar de acciones de tipo militar como se dieron en aquella época. De manera que queremos recalcar y más con la presencia del secretario general de la OEA, a quien le agradecemos mucho su presencia y quien ha estado dando una batalla muy dura y fuerte en favor de la democracia en Venezuela y en América Latina. La paz es uno de nuestros pilares fundamentales, juntamente con democracia y derechos humanos. La conmemoración de los acuerdos de Esquipula 1 y 2 para nosotros es algo muy vigente, porque está enmarcado en un esquema en que todavía no podemos dar la democracia por garantida, ni podemos dar los derechos humanos por garantido. El respeto a las libertades fundamentales, obviamente es el camino de la paz y ese fue el marco en el que se hicieron los acuerdos de Esquipula y por lo tanto traerlos, revivirlos y ponerlos vigentes es casi un imperativo moral en este contexto.